Hoy en el Foro Interadministrativo del Mar Menor hemos informado que ya ha entrado en vigor el gran contrato de mantenimiento para la limpieza y el mantenimiento de nuestras playas. En contrato es un servicio que vamos a prestar de un millón de euros anual, que incluye también la retirada de biomasa en las diferentes playas que lo necesitan en la zona del Mar Menor. Es una actuación tanto de limpieza como de remangado de las playas que tienen el problema con las lluvias y sobre todo con las lluvias torrenciales del desplazamiento de la arena para reponer esa arena en las playas y también de la retirada de carrizos que se ha incrementado por la alta presencia de agua dulce proveniente del freático, del acuífero, que cada vez está más alto y que por tanto seguimos reivindicando que desde la Confederación Hidrográfica se actúe tanto en la Estación de Bombeo o la Rambla del Albojón para que esté a pleno rendimiento como en las actuaciones necesarias para reducir el freático del acuífero. Y también hemos informado que el proyecto para la retirada de biomasa y sobre todo de fangos y de secos en algunas de las zonas del Mar Menor que estamos acometiendo con los estudios de cuál es el estado de las playas y también la metodología y las alternativas que necesitamos que se apliquen para retirar esos fangos y esos secos sigue avanzando, ya tenemos la primera fase del estado de las zonas de baño en el servicio del ayuntamiento de la adicción del contrato que tiene que evaluarlo para pasar a una fase segunda en el estudio de alternativas. Ese contrato en definitiva lo que nos va a permitir es recuperar medioambientalmente las playas de baño en las zonas del Mar Menor que arrastran estos problemas de fangos y de secos. Por tanto, a las actuaciones que ya se han realizado con el servicio de retirada de biomasa que ha mantenido de manera permanente la comunidad autónoma y que nos ha permitido quitar de nuestras playas 26.000 toneladas en toda la zona del Mar Menor durante todo el año, hay que sumar también las actuaciones específicas, concretas, puntuales que hemos desarrollado desde el Ayuntamiento de Cartagena con la retirada de biomasa de una tonelada de media diaria que sin duda ha permitido reducir la presencia tanto de nitrógeno como de fósforo en las playas del Mar Menor y nos ha permitido que en verano las playas hayan podido estar abiertas al baño y que no se haya producido ningún episodio de anoxia. Son actuaciones urgentes que seguiremos acometiendo. La retirada de biomasa es fundamental para reducir la presencia tanto del fósforo como del nitrógeno, pero sin duda necesitamos también respuestas a medio y largo plazo que vienen del documento del borde del litoral y de las actuaciones que necesitamos ya de manera estructural.